De nuevo en la mañana, de nuevo en la mañana, en Onda, la superestación. Son las 6.38 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por Onda, la superestación. Hay un titular para que ustedes vean lo que, cómo, a ver, cómo funciona el populismo, la demagogia, ¿no? Y más en temporada electoral, cuando los candidatos están por decir lo que sus estrategas les indican que digan en función a lo que el electorado quiere oír. Luego de tantos años de gobierno, ustedes recordarán perfectamente aquella ilusión, aquella avalancha que produjo el ascenso de Barack Obama al poder en los Estados Unidos, ¿no? El ascenso del primer presidente negro, un hombre que venía con un discurso esperanzador, renovador. ¿Y cómo ganó? ¿Con qué avalancha de votos ganó Barack Obama? Y se reeligió. Bueno, ahora Donald Trump, quien se presenta como una novedad ante este electorado, tomando en cuenta que Hillary Clinton ya ha sido formado parte de gobiernos anteriores, ha sido primera dama en los Estados Unidos, y que este otro señor, Sanders, pues también Bernie Sanders, es un político de larga data, de vieja data. Aquí la novedad es Donald Trump. Donald Trump dice lo siguiente, para que ustedes vean cómo pueden manipularse las emociones del electorado. Trump dice ante moteros, moteros supongo yo que serán motorizados. Sí, motorizados. Un poco motorizados en los Estados Unidos, ¿no? Será un meeting político. Que Estados Unidos trata mejor a los indocumentados que a los veteranos. Entonces, fíjense ustedes, si esto fuera cierto, claro, pues allá hay una debilidad tremenda por parte del gobierno de ese país por dignificar el servicio que han prestado hombres en frentes de batalla. O sea, son héroes nacionales. Cualquier soldado, cualquier militar que haya prestado el servicio a la nación, pues tiene que ser reconocido como un héroe nacional. Una persona que ha antepuesto a la patria el bienestar de la sociedad a costa de su vida en algún tipo de guerra justificada o no, pues tiene que ser una persona reivindicada al retorno a su patria. Es una debilidad. Pero, ¿por qué contraponer aquello con la forma en que sean tratados los indocumentados? Las personas que también vienen huyendo y se desplazan de tragedias en sus respectivos países. Entonces, ahí hay una persona que no tenga la capacidad de analizar esto un poquito, con un poquito de sensatez, que es lo que siente en principio. Pues un odio grandísimo por aquellas personas que llegan a los Estados Unidos sin papeles, buscando una mejor calidad de vida, tristemente, porque no la encuentran en sus lugares de origen. Entonces, en lugar de decir, tenemos esta dificultad porque a nuestros veteranos no se les está dignificando como merecen, ¿verdad? Vamos a atender aquello de yo ser presidente sin buscar maneras también de ayudar a los que hayan llegado a este país o buscar medidas migratorias donde realmente, bueno, se proteja la frontera en una manera también, bueno, que es soberana de cada país. Pero aquí se está jugando con el sentimiento del electorado. ¿Ves? Poniendo primero, y a uno dirá, es posible que nosotros que nacimos aquí y somos americanos, tengamos nosotros, estemos maltratados frente a la manera en que se trata a aquellos que llegan. Y eso genera un problema social. Miren, este fin de semana estuvo circulando, o a finales de la semana pasada, un video, seguramente ustedes lo escucharon o lo vieron, de un muchacho tocando el arpa. ¿Ustedes vieron esto? No, no. Vamos a buscar, yo lo tengo acá. Yo tengo mi secretario personal en el estado de Carabobo. Jacinto, claro. No, y Lemaro Martínez. Ah, el de Maro. Ah, ¿qué pasó con Jacinto? No, y Lemaro Martínez es mi secretario. Yo tengo un representante en cada estado. Él no lo es. Ok. Solamente es mi secretario. Y Lemaro me hizo llegar este material que es fantástico. Este es un muchacho que toca el arpa y está acompañado por otro muchacho que toca las maracas. Los datos de ellos están aquí. Vamos a ver si los consigo. Ok. Ajá. Se llama él, se llama Johnny Jiménez. Toca el arpa. Y toca como 10 instrumentos, además. Y el otro muchacho que le acompaña en las maracas se llama Pablito Maracas. Vamos a escucharlo porque la verdad es que es fantástico. Y en estas cosas que a uno le llena el espíritu y le hace sentir tener esta conexión con este país que tanto quiere, pues miren el talento que tenemos acá, Dios mío. Y que están atravesando seguramente tanta dificultad como cualquiera de nosotros. Vamos a escucharlo. A ver. Hola, mi gente. Aquí me encuentro con Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Ándase en mi cabeza. Compártanos. Espero que les guste. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Pablito Maracas y le vamos a interpretar el nuevo éxito de Chini Nacho. Entonces, ¿cuáles son los nombres que sugirió esta firma? No se sabe todavía ni siquiera si autorizaron la fusión y ni siquiera si va a dar el proyecto, pero aquí tengo la lista. El primero de ellos que sugieren, no necesariamente en orden de importancia, es En Contacto con Tumaso. En Contacto con Tumaso. No, exacto. Esa fue la observación después. Subactivo. Después, otro que se llama, además tú ves que la gente que nos sugirió debe ver canales de científicos. Subactivo es como sugerente con digestivo, ¿verdad? Sí. Correcto. Subactivo. El siguiente nombre que puede tener este programa en Contacto con Maduro y con el Mazo Dando. La ciencia de lo absurdo. Pero, ¿a poco? La ciencia de lo absurdo, claro. Bueno. Con un poquito de odio rayado. Sí. De mucho odio y resentimiento. Sí. Resentimiento rayado. Otro que tiene, otro nombre para este programa, que tiene ciertos vejos así de programa infantil. No ven luz. No ven luz. No ven luz, sí. 40% de las firmas son falsas. No como la que remojimos nosotros. En tres días recogimos 11 millones de firmas para que Obama derogara el decreto. ¿Cuándo es que lo va a derogar? Ok. Sí. Bueno, otro nombre que sugirieron para este programa, que estaría, por supuesto, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. En Contacto con Maduro y con el Mazo Dando. Este no me gusta, pero es interesante. Pinky y Cerebro. Ok. ¿Cuál es Cerebro? Tú nos obligaste a hacer la pregunta. ¿Cuál es Pinky? ¿Y cuál es Cerebro? Ajá. ¿Antes qué? Con la casi, metía la cabeza aquí en la caja, que le cubre aquí. ¿Cómo? ¿Cómo están? ¡Estoy echando broma! Bueno, tengo otros nombres aparte de ese. Otro que sí, de plano creo que descartaron fue Valores Humanos. Es decir, porque dijeron que no, que no se le ocurriera. Después dijeron con el Mazo Blando, pero tampoco le gustó. Erótico. Después dijeron otro que llamó un poco la atención y lo descartaron. Los Teletubbies. No, claro. Lo descartaron. ¿Quién es el Sol? No, nada. No lo sabemos, no lo sabemos. Y el último que aparentemente decía el que va. Oye, como pregunto todas esas cosas, soy yo todavía. Soy el Sol de Ocaso. Me estoy poniendo. Bueno, y el nombre que es el que yo creo que tiene que ir. Cuéntame ese chiste. Son las 6.50 minutos. Ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por Onda.